¿Por qué él le va a decir eso? No, yo le voy a decir. Cállese de ese trabajo, no le voy a decir a ti. Yo le voy a decir que nosotros... No, si usted no trabaja de estafar a la gente. Yo no trabajo de estafar a todos, fíjese. Yo me aprovecho de ellos, que es diferente. Cállese, cállese. No, ahorita está ahí, está retirada. Es tu coda. Cállese, vámonos más lejitos, porque no quiero. Me está haciendo perder, me va a hacer perder el piso. No, no lo voy a hacer perder el piso. Me va a hacer perder el piso. Y si se atreve así, enfrente de ella, que usted no es un gran estafador. Juan, ¿dónde se fue? Ahorita le voy a decir en qué trabaja el muchacho. Vaya, está bien. Yo no le veo nada de malo, que me voy a decir. No, si es una canción. No, vean, no le veo nada de malo, que una canción no la oigo. No, la verdad no. Es que dice, la gente anda preguntando. Pues como la gente va, se siente timada, robada. No, es como la gente de Neque. Sí, en ese calle mal, bien. La gente anda preguntando. Pues tripe y porque está cantando ahorita, pues. No, solo porque trae piso. Imagínense, después de una discusión medio rara que yo tuve ahí, pues yo no quiero estar viniendo y estar hablando tonterías. Quiere ver un espectáculo que... No le ponga cuidado, no le ponga cuidado, por favor. Yo no sé, yo la verdad, yo lo veo como que medio raro y no... Es que es el trabajo, el trabajo. Allí de Aracau no le toca. Pero ni que tiene el trabajo, el trabajo puede... No sé, puede esperar un momento. ¿Qué tiene que ver el trabajo con ella? Pues sí, o sea, no tiene nada que ver eso con mí. Yo estoy con ella platicando felizmente, pero tienen que llegar a alguien que, que como quien dice, tiene que caer la mosca en la sopa. Comporte usted también como gente civilizada. Yo estoy civilizado, sí. Todo me está arrugando la camisa, enchufando, me crees que... Va pues tranquilo, hombre. Es que da cólera, da cólera. Es que no le está haciendo nada ahorita. Yo no le estoy haciendo nada y usted... ¿Quién le agarra pues usted, mire? Usted me va a hacer perder una cobija y esta. La cobija va a entrar. ¿Y no puede ir a trabajar usted solo acaso? Es que el dije que la... Yo, mire, cállate. ¿Ves? Me va a hacer perder piscina. El trabajo puede esperar. Pues sí, nada le cuesta ir a trabajar usted solo. Que lo tiene que andar buscando. No, pero bueno, como le explico. Bueno, como usted no sabe en qué trabajamos, no le puse. ¿Y qué tanto lo necesita? ¿Qué tanto lo necesita? ¿No lo puede estar bien también? Sí, ya sabe. Yo no necesito andar con usted, yo puedo trabajar, puedo trabajar yo solo. Puedo hacer mis tareas rápido y puedo venir allá desde... Va, ya lo dijo él. ...de construir la casa que estoy construyendo. Ya lo dijo él, o sea, no lo necesita ahorita, en este momento. Está hablando conmigo. Va. Sí. ¿Me lo permite ahorita? Vamos a platicar. Sí, tú. Un rato. Un ratito. Ahí, espérame, ma. Vaya. Aquí vamos a platicar. Ahí, pues. Nosotros estamos dándole un abrazo de amigos. Rápido, ya me voy a ir. Sí, rápido. Le estoy tronando los huesos para ver si le truenan. Me está haciendo perder pisto. 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 Cállese. Se me cae donde él me levanta así y me sale el pisto y ella me pierde. Me está haciendo perder. Cállese, cállese por favor. Juan, si no ya me voy a ir. Sí, hay que lo haga bien. Esperame. Ya voy. Como que se quiera. Gracias a usted. ¿Cómo vamos a solucionar esto entonces? Me traba, me traba. Mire pues cállese, cállese. Y me voy a camotear para estos dos trabajos. Y después no quiero andar con usted. Va, démosle pues. Que hubo una perdición. No, ahorita estoy con eso. Quiero bailarte solo. Y ya le contó cuando... Es que no voy a ir. Le echamos a aquella. Es que eso es cada cintas de la ancha. Mariela, Mariela. Mariela, Mariela. No, no. Mariela, Mariela. Gracias. Mariela, Mariela. Para allá está volteando a ver. Esperame. Y ya están debajo. Nosotros. Tenemos tiempo de conocerlo, lo que pasa es que no nos habíamos... Ah sí, el detalle es como que lo había visto de noche. Juan, entonces ya me voy a ir. Sí, hombre. En total, nosotros nos vamos a ir a trabajar porque... Porque veo que está bien ocupado y quizás no tiene tiempo ahorita para mí. Si tengo tiempo para usted, pero quiero arreglar un problemita con este muchacho. Ay, me disculpa. Por favor. Pues yo no quería terminar esto. Si, verdad, yo quería hablar más con usted, pero ya veo que no se puede. Pues ya no voy a ir, nomás usted. Yo voy a dar un abrazo y nomás. Cuídense. Yo esperaba seguir hablando con usted. Claro, sí, vamos a seguir platicando, pero... Pues ya no abrazo, de verdad. Si, porque viaja. ¿Ah, para que la vayas bien? No sé por qué, pero quiero arreglar un asuntito con este tipo de hueso. Quiero máscara, lo quiero máscara. Si, pero la verdad es una necesidad. ¡No me te pongo aquí! ¿Y para qué? ¿Estás viendo? Sí, la brasileña se pasa bastante. Si quieres, no... Vamos a hablar, ¿sí? Está bien. Solo denme unos momentos, mamá. Sí, esta la voy a acompañar, mamá. Pues sí. La viera. ¿Cómo me ha costado esto? ¿Qué es lo que me ha costado? Ay, no. Imagínense que... Me salga esto con David. No, yo sé. Estábamos hablando bien, tranquilamente. Y recordando lo que habíamos vivido. Y me dijo, sí, yo te amo y que no sé qué. Y... Vieras que... Yo... Con eso... Creo que... Ay, yo sí le entiendo. Ay, pero este de alguien, ¿cuándo lo veas? ¿Cuándo lo veas? ¿Cuándo lo veas? ¿Y yo? Sí, porque yo no pensaba. Yo no pensaba. Yo no pensaba. Eh... Fuera. Fuera. Sí. Hay personas que cuesta tratarla, la verdad. Yo no se preocupe. Usted sabe que me tiene en mí. Puede contar. Para lo que sea, ¿sí? Está bien, sí. Porque... Imagínense eso con su amigo. ¿Qué está pasando? Pues... Que... Que su trabajo, que lo quiere ahorita, que no sé qué. Porque... Imagínense. Nada le costaba... Espérase un par de minutos. Claro que sí. Él puede trabajar solo, pero... No sé. Siempre tengo que andar yo, porque como él es bien... Se lo voy a decir. Él es bien abundante para trabajar. Y uno, como hace los trabajos bien... Pues sí, pero qué culpa que él sea así. Qué culpa tiene que él sea así. O sea... Si él está trabajando, pues pienso que si se ha hecho cargo de eso, pues puede desempeñarlo él solo. Sí. Que tanto lo necesita. Bien aquel. Él solo... Así las cosas que... Yo por ejemplo, a veces no me gusta... Me gusta ir a trabajar con él, porque... Siempre tengo que andar uno enseñándole, enseñándole. Porque él... No puede casi. Va, imagínense. Ay, no. Pero gracias. Le agradezco por el tiempo que ha tenido conmigo, de detenerse. Y aún con eso, de su amigo, ¿verdad? No, no se preocupe. Usted sabe que para usted siempre va a tener el tiempo. Para el tipo de la mañana, pues... No va a tener. Ok, está bien, ¿no? Y se lo agradezco de todo corazón, porque créanme que en estos momentos yo necesito con quien conversar. Y desahogarme también, porque que me pasara eso, me dijera eso tan terrible lo que me dijo David. Créanme que me duele bastante. No cuando uno quiere a esa persona. Sí. Pero no se preocupe. Como les dije, pues... A mí... Me tiene... Siempre me atenderá para todo el día. Ahí yo siempre la voy a estar apoyando a usted. No sé. No, y la... No, pero... No. Sí, porque... Usted, pues... Vino en mi peor momento, y... Créanme que yo no sé qué hubiese hecho si... Si no hubiese podido platicar con nadie ahorita, y... Ay, no hubiera. Y quiero que tenga claro que voy a estar con usted en los peores, en los mejores, en lo que sea, porque siempre voy a estar con usted, en las buenas y en las malas. No, y se lo agradezco mucho. Se lo agradezco mucho, Juan, la verdad, sí. Y... No sé, ahí está esperando a los amigos, no sé si... Ah, sí, es que estoy esperándolos. Es que no hayan fijado que aquí está esperando. Sí, está... Sí, ya nos dimos cuenta de eso. Sí. Y... Y... Ya habían notado mi presencia aquí, ¿verdad? Sí, la verdad, sí, entonces... Este... Ay, ¿qué le vamos a hacer entonces yo? No sé si va a ir con él o... O se va a quedar conversando con él. Sí, él va a ir. Ay... Me da un momentito para hablar con él. Ya a ver cómo le hablo yo a este hijo de Lula. ¿Qué? No se está quieto. Viendo que uno le saca la tarea, ¿para qué? Usted... Por eso lo viene a buscar él. Yo le ayudo a sacar el trabajo a las 6 de la mañana. Él me está tratando de a la gana mía. Él me está tratando de a la gana mía. Ay... Ay... ¿Te acuerdas que le díais con una regla? ¿Una regla? ¿Y ni siquiera eso puede hacer? Pues sí, pero no es más que yo lavo, no lavo. Y me cuesta, fíjate. Que vos, si querés anda lavo la mamá porque le díais lo que cuesta. ¿Te acuerdas que había vez de aquel negocio que vimos? Unos realitos ahí, cuando de repente... Sí, gracias a Dios, pues... Y de repente... Ah, usted es el bueno que trabajó. ¿Pero cómo marchó? Lo que pasa es que yo le ayudo a sacar la tarea. Pero como soy buena gente, siempre le doy la mitad del pago. Para que él sea conforme. No ande ahí de... Lambiscón siempre. Ay... Entonces, ¿qué es lo que viene a reclamar, Leao? Pues, o sea, ¿por qué siempre lo viene a trabajar? Aprende a trabajar solo. Es que yo lo busco a él. Aprende a trabajar solo. Sí, aprende a trabajar solo. Sí, hombre. Aprende a trabajar solo. Sí, hombre. Como que fuera sapo, ¿no? Sí, sí. Yo le voy a decir. Yo le voy a decir a él. Ajá. Dígale, pues. ¿Y qué es tan malo? ¿De qué trabajan, pues? Somos albañiles. Malos aquí, malos. Albañiles somos. Yo voy albañiles. Sí. Él es como media cuchara. Es media cuchara. Que no puede poner bien las fringleras de ladrillo. Ay, pero... ¿Qué tanto le cuesta decir de qué trabajan? ¡Qué trate, pues! Pero cuando yo le digo, le voy a decir. Cuando yo le digo a ella. Cuando yo le diera al ciego. Dígale, pues. Dígale. Ahí está diciendo que albañiles somos. Y no albañiles. Ni por cerca. Trabajamos en albañilería. Trabajamos de campo. Y dice que saca tareas, pues. Tareas, pero... Tareas. 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 pero es que un centro no tiene nada ni una falda ni una falda no porque la puede estar vendiendo o sea la estaba vendiendo en el momento es que pasó una señora y me dice quiero ver la verdad yo soy igual de centro de huerta una señora que llevaba sombrero usted me viene a decir que no lo trabajamos formalmente tengo que meter a sacado para la mayoría de trabajo porque es un trabajo limpio juan y aquel día que fuiste a sacarle a rené para darle sus patadas a carmen como más y juan de que se está refiriendo a mi tío a su tío a su propio tío y yo sabes que me voy a ir porque yo no pensé que eras así no tengo nada que estar hablando con vos si nada te costaba que la va bien